No me interesa 0, 0, 0, 0 Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos Vamos a hacer la pregunta, pero antes de la pregunta Instagram 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 Arroba D.A. Cash P.M.A. Repito Arroba D.A. Cash P.M.A. No te rías Bernabé ¿Qué quiere usted Que haga el presidente de la república En estas fiestas de navidad? ¿Qué usted le pide? Por el amor de Dios Venga Bernabé por acá Yo soy el raro En estos tiempos de navidad En el primero de diciembre ¿Qué le gustaría que compartiera el presidente de la república? Bueno, que se acuerde de las personas De los panameños, de las personas que no tienen A darle porque este es el mes de edad de compartir Eso es lo que significa la navidad Más que todo Que comparta con los niños Que son el semillero De este país En estos tiempos de navidad En el primero de diciembre ¿Qué le gustaría que compartiera el presidente de la república? Eh, no Ahorita mismo no tengo gente en eso ¿Cómo se tiene mentir eso? Suave Suave viejito Es que suave viejito Como así Que suave viejito Yo soy el raro Que suave viejito Y en este país Se va, no vuelve Tata no maduro No vuelve a beber Ya es tiempo Que se va, no vuelve Tata no maduro No vuelve a beber Ya es tiempo Quede Ah Tata no maduro y mi nombre es Corey Mez, y rap. Sí, rap. Y la lista es rap. Sí. ¿Quieres escuchar rap? Sí, rap. ¿Quieres escuchar? ¿Qué canción? Freestyle. Freestyle. Freestyle en inglés. En inglés también. All right, man. Live en Panamá, got them hoes working. Coming out they draw. I spit it raw, spit it hard. Posted on the boulevard, with my man, my dog, on live on camera. I know y'all want to see it all. It's me, Jody. All right, yes, Ken Blopper, give the left train in Panamá, an epileto penalty to opportunity to sign up, training, lover, and pee pee pop it off. Bravo, chico. Qué bueno. And all freaks and the girls in Panamá City. What? I heard girls. The girls, the girls, the levante, puede levante. Yeah, beautiful women in Panamá. All right, right. Nice bodies. Oh, yeah, yes, Ken. Back is Freestyle. Everybody, Jody Mack. What TV this is? Showtime. Next TV, man. Next TV with my man right here, man. socio-class, let me by the way my man, my man.